Bueno, por fin vamos a tener la oportunidad de platicar con el protagonista del evento del día de hoy, el alcalde de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri. Adrián, pues ya listo, en unos momentos más vas a rendir tu tercer informe de gobierno. Tres años que me imagino que se fueron muy rápidos, ¿verdad? Pues muy contento, Arnoldo. Primero agradecerte la presencia aquí en la cuna de la Independencia Nacional. Contentos de que estés aquí, de poder aprovechar tu espacio para platicar de temas importantes aquí del municipio. Muy contentos, muy tranquilos, muy satisfechos con la labor y el trabajo realizado en estos tres años. Y efectivamente se fueron rapidísimos, ¿no? Por ahí dicen que para los presidentes municipales son días muy largos y años muy cortos. Y en efecto, ¿no? Así pasa. Te adelantaste porque si fueras alcalde ahorita podrías aspirar a la reelección. Pero bueno, todavía puedes hacerlo después. Adrián, eres un alcalde joven, llegas en plenitud, pues con mucha energía. ¿Cómo fue gobernar estos tres años, Dolores? Dicen que es una aspiración para alguien que le guste la política muy importante, gobernar su ciudad natal. Tu padre fue alcalde, entonces hay un agregado ahí importante. ¿Cómo te sientes después de tu... Yo me siento muy contento, Bernardo. La verdad que muy satisfecho de haber podido servir a mi pueblo, de haber podido servir a mi gente, de haber podido dejar un legado en temas de acciones, en obras, en beneficios para la sociedad, de haber conocido también, porque es importante también mencionar que no, estando como sociedad civil, no conoces la realidad de tu municipio, ¿no? Cuando tienes esta gran experiencia de servir, de conocer, de palpar realmente las necesidades que tiene tu municipio, bueno, pues descubres y entiendes muchas cosas, ¿no? Desde su funcionamiento hasta las carencias que puedes visualizar en las comunidades, en las colonias, en la misma cabecera municipal como tal. El primer impacto es la campaña. Sí. Es cuando recorres de P a para el municipio. Pero en realidad vives ciertos temas, ¿eh? Ya hasta que estás dentro de la administración pública, verdaderamente palpas la situación y la carencia y la necesidad que tiene la ciudadanía. No, es frustrante de repente ver que no puedes hacer todo lo que quieres, que hay gente a la que no puedes ayudar porque no son las circunstancias. Decía mi papá que no había tiempo ni dinero que alcanzara, ¿no? Entonces ya cuando llegas ahí, pues te das cuenta de que tienes que priorizar y tienes que visualizar ciertos temas de relevancia en ciertas zonas, aparte que la aplicación de los recursos no te permite el poder aplicarlos en todas las zonas. Entonces tienes que hacer una priorización muy buena, tienes que trabajar con los consejos, con los comités de colonias y comunidades para de esta forma poder cumplir con las necesidades que el ciudadano te pide como tal, ¿no? Yo fui un presidente municipal que no impuse obras, no impuse acciones. Me fui más al trabajo que hacían los consejos comunitarios, los consejos de colonias, los consejos de la misma cabecera municipal como tal, para aplicar las obras que el ciudadano requería verdaderamente, ¿no? No lo que yo como presidente municipal... O sea, no la gran obra, el gran puente, sino las obras dedicadas... No, fíjate que las obras de gran impacto, como las obras de Relumbrón que se llaman, son obras que gestioné yo por aparte, ¿no? En realidad el recurso que destinamos para aplicarlo en el municipio fue enfocado en las necesidades reales de la gente, ¿no? En las necesidades de primera necesidad, como fue electrificaciones, drenajes, aguas potables, caminos, techos, pisos. Hicimos un programa ahí muy importante de cuartos para el hacinamiento de familias en las viviendas. Hicimos más de 1.200 cuartos que trajeron un beneficio a más de 1.200 familias y que son temas muy satisfactorios, ¿no? ¿Y eso era algo que te habían pedido? Sí, o sea, nosotros... ¿Surgieron estos consejos? Nosotros nos fuimos en base a lo que los consejos solicitaban y pedían, ¿no? O sea, si era electrificación, pues nos basábamos en el tema de electrificación en la zona y si nos permitía también la aplicación del recurso ahora con esta modificación que se hizo con la famosa Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Oye, el tema de la promoción industrial. Vemos un boom en Guanajuato, todo el mundo quiere instalar parques industriales. Dolores ya tenía una vocación de una industria artesanal, pero muy exitosa. Sí. Ahí, ¿qué pudiste hacer? Mira, nosotros visualizamos el tema de poder poner un parque industrial en el municipio. Es complicado y es complicado porque ciertas industrias requieren ciertas necesidades, ¿no? Hablando en temas de salud, por ejemplo, exigen una buena clínica privada. Aparte de que tengan un buen servicio en el tema del IMSS y de los servicios básicos de salud de gobierno, ¿no? Pero te piden para ejecutivos y para familias de ejecutivos clínicas que puedan cubrir sus necesidades, ¿no? De ahí nos vamos a escuelas. El intento se hizo, pero... Claro, claro, el intento se hizo. Muchas veces uno lo ve sencillo, ¿no? Desde afuera y dices... Consigo un terreno, traigo un promotor. Y voy y invito fábricas o plantas para que se instalen en el municipio. No es un tema fácil. Hay muchos requerimientos que se tienen que cubrir. Empezando, por ejemplo, desde el gas natural, que no lo tenemos cerca del municipio. Hay que traerlo desde la 57 hasta el municipio para poder cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, al momento de yo ver al arranque de mi gestión, que iba a ser un poco complicado el tema. Te ibas a desgastar en eso. Entonces, íbamos a desgastarnos en ese tema. ¿Y qué políticas sí impulsaste? ¿A qué sí te enfocaste? Nos enfocamos mucho al tema turístico, al tema artesanal, que es un tema que también tiene suma importancia en el municipio. Le dimos un enfoque real a lo que podíamos nosotros ofrecer al turista. No andar volando y picando en diversas actividades, ¿no? Bueno, que esto tiene sentido porque ya es un circuito. Así es. Ya San Miguel, Guanajuato, Dolores, ya los ves como una región en la que se puede estar varios días. A mí me da mucho gusto el poder ver ya en las líneas aéreas la promoción de mi municipio como tal, ¿no? Hoy en la mañana me mandaban una foto por ahí de un amigo que anda por ahí en Tijuana en algunos negocios y se encuentra con un desplegado en una revista donde viene como Dolores Hidalgo como el primer lugar para poder festejar las fiestas patrias en el mes de septiembre, ¿no? Entonces, son temas que ya le pegamos bien, lo enfocamos bien y ya está la semilla ahí sembrada, ¿no? ¿Los prestadores de servicios se pusieron las pilas? Yo creo que aquí es un trabajo como lo tengo hoy en mi informe, un trabajo de trabajo gobierno-ciudadanía, ¿no? Hay que generar una concientización en donde el ciudadano se sume a las tareas y a los esfuerzos del gobierno, ¿no? Tú puedes traer a los visitantes, lo que no puedes es atenderlos o darles de cómo le toca al sector productivo. Es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer para poder lograr los objetivos. Se sumaron algunos empresarios, sí, se sumaron algunos productores. Pero una inercia positiva, un cambio de... Empieza a trabajar, empieza a trabajar y eso me da mucha satisfacción el ver que la gente se sumó a este proyecto y que ahora tenemos un resultado, ¿no? Podemos decir que tuvimos un incremento de un 50% en temas turísticos en el municipio que no lo teníamos antes, ¿no? Te pongo el ejemplo del mes de septiembre. Teníamos un promedio de 15 mil a 20 mil visitantes entre el 15 y 16 de septiembre. Ahora en los 17 días que tenemos de fiestas, tenemos arriba de 250 mil, casi pegándole por ahí de los 300 este año, ¿no? Se notó una derrama. Entonces es una derrama económica impresionante que le trae un beneficio. Habría más si hubiesen más hoteles. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces hay que seguir trabajando. ¿Cómo andan las inversiones? Fíjate que estamos contentos. Se logró que inversionistas ya locales se empiecen a atrever a apostarle al municipio, ¿no? Antes no le apostábamos al municipio. Teníamos una réplica de negocios constantes, que la tienda de ropa, otra tienda de ropa, otra tienda de ropa, que la panadería, otra panadería, otra panadería, otra panadería, artesanía, artesanía y así sucesivamente, ¿no? Ahorita estamos por iniciar o están por iniciar a arrancar cuatro hoteles boutique en el municipio, uno que ya está por concluirse, más el que está siendo gobierno del estado por parte de la Secretaría de Turismo con el Museo del Vino y otros dos que están ahí por arrancar también, ¿no? Por ese dolor es hidargo donde ya también se siembra, siempre se ha sembrado. Siempre se ha sembrado, así es. Pero resurge, resurge con este gran proyecto de cuna de tierra aquí en el municipio y Santísima Trinidad, dos proyectos muy importantes que están cambiando también el nicho de mercado en temas turísticos, ¿no? Turismo que viene, que ya se queda. ¿Te piden apoyos a estas empresas? Sí, claro, claro. Hemos trabajado con ellos, por ejemplo, el Festival de la Vendimia de Santísima Trinidad y de cuna de tierra. Nosotros como municipio hacemos una aportación para fortalecer el evento, para promocionar el municipio. Sí, claro, claro. Los hoteles, pues es un evento de dos mil gentes, el de una de tierra. Entonces eso nos trae una estancia significativa en el municipio durante ese fin de semana, ¿no? Abre ya todo otra veta, ¿no? Claro. Oye, ¿qué tan complicado es ser alcalde en estos tiempos? Es una curiosidad que yo tengo, porque bueno, venimos de una cultura política en la que los alcaldes están sometidos a un gobernador y el gobernador es un presidente de la República, hoy no, hoy hay pluralidad hasta cierto punto. A veces lidias con un gobernador de un partido, a veces con un presidente de otro. Pero el municipio parece estarse quedando rezagado de todas maneras como unidad política. Pocos recursos, muchas necesidades y el primer contacto con la gente. Yo creo que esto lo sentiste de primera mano. No, 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 claro, claro, claro. Con la experiencia que sales, ¿qué cambiaría? Siempre estuve yo muy acostumbrado al tema del contacto de la gente por mi negocio, ¿no? Aquí de que hemos tenido de toda la vida, 48 años. Pero al final es muy distinto el que tengas el contacto empresarial al que tengas el contacto de cubrir necesidades, ¿no? Porque ya es una responsabilidad de buscar alternativas de cómo solucionar un problema social, ¿no? Yo creo que complicado, yo podría hablar por mí. Para mí fue una extraordinaria administración en la cual tuvo sus problemas, tuvo sus conflictos. Pero al final logré tener un tema de gobernabilidad bastante interesante. Un ayuntamiento muy comprometido en el cual, a pesar de tener oposición, siempre buscamos y trabajamos por el beneficio de la ciudadanía, ¿no? Y esto nos trajo muy buenos resultados y me hizo tener una administración bastante tranquila, bastante comprometida. Un diálogo, por ejemplo, con Miguel Márquez y con sus funcionarios. Muy bueno, muy bueno. Yo debo decir que a nosotros como tal, al municipio como tal, le fue muy bien con el gobierno del estado, con el gobernador Miguel Márquez en lo específico. Le apostó al municipio en temas de turismo, por ejemplo. Le apostó también en temas de desarrollo social como tal. Yo creo que también es la relación que tú puedas generar como alcalde. Y ahorita lo platicábamos con doña Tere, ¿no? El no marcar esos colores, porque eso te puede afectar también mucho, ¿no? La relación que puedas tener también con tus diputados federales para buscar recursos extraordinarios. Te puedo hacer la mención, por ejemplo, del Puente del Calvarito, 20 millones de pesos, que fue una gestión en la federación. La conclusión del centro acuático después de un proyecto de cinco años que ahí estaba olvidado, que logramos hacer la gestión también en la CONAD en México y que nos trajo buenos resultados, ¿no? Yo creo que como alcalde también, como te muevas y como trabajes, es el resultado que tú entregas en tu municipio y cómo te va también. Ahora, todo el mundo busca recursos porque las participaciones son insuficientes. Pero no habría también que buscar una reestructuración de eso. O sea, ¿a qué horas vas a gobernar si te la pasas buscando recursos para parchar el tema de que la economía estructural está mal? Yo creo que sí se debe de buscar una reestructuración en tema de recursos, ¿no? Sobre todo, yo te pongo el ejemplo de mi municipio. Nosotros tenemos, son 300 millones de pesos anuales, de los cuales 150 millones de pesos se van para operatividad y 150 millones de pesos se quedan para obra pública. Para las necesidades del municipio, pues 150 millones de pesos es nada, ¿no? Entonces yo creo que sí se tiene que buscar una reestructura en el tema de la... Y a lo mejor eres afortunado comparado con otros... Claro, claro, claro. Pero sí se tiene que buscar una reestructura. Tu predial, tu agua potable y eso. La gente aquí está... Porque son las mediciones que toma el gobierno federal. Agua potable es una paramunicipal bastante sana, en la cual la gente, pues bueno, cumple con sus pagos. Ha tenido una muy buena administración, no solamente en mi gestión, sino en las otras también. Ha sido una paramunicipal que ha sido muy bien cuidada. Ha tenido muy buenos directores, muy buenos presidentes de consejo. Entonces eso le ha permitido ser sumamente eficiente como tal, ¿no? Y eso nos representa participaciones también importantes en tiempo y en forma, ¿no? El predial, pues como en todos los municipios... ¿Hay regularización, me dicen? ¿Está avanzando? Sí, trabajamos muy bien en el tema de regularizaciones, que eso le va a servir mucho a las siguientes administraciones. A nosotros, pues nos tocó el arranque de este tema, que nos ha servido mucho, nos sirvió mucho, pero que a las siguientes administraciones sin duda les va a ayudar bastante, ¿no? Por todo lo que se logró avanzando en las regularizaciones. ¿Qué le vas a decir aquí a tus conciudadanos en un rato más? ¿Cuál es el mensaje? Adelántanos un poquito de todas maneras. Nos están viendo en Dolores y de Algo, pero sin vender toda la trama. Mira, yo creo que más que hacer un recuento de todas las obras y de todas las acciones, como es usualmente lo que se hace en un informe de gobierno, es más agradecer el tema de la unión de voluntades y de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, que gracias a esa suma y esa colaboración y esa participación logramos dar resultados a nuestro municipio. Yo creo que siempre a la gente, muchas veces cuando viene a tu informe de gobierno, tantas cifras, tantos números, tantas comparativas, pues bueno, hay veces que ni las entienden. Después de la quinta página de cifras, todo el mundo está pensando en la otra cosa. Entonces, sí vamos a hacer una serie de menciones de acciones importantes. Yo creo que estamos hablando de 10 a 15 acciones importantes y relevantes, pero sí va a ser un mensaje más de conciencia de que sigamos sumando esfuerzos. Yo regreso a mi vida empresarial nuevamente y que me gustaría sumarme a los esfuerzos de crecimiento y de desarrollo de mi municipio. Yo me doy cuenta ahora que cuando se tiene la voluntad de hacer las cosas más que querer hacerlas, decía mi padre así, no es lo mismo querer hacer las cosas que tener la voluntad para hacerlas. Cuando tienes la voluntad, cuando integras y cuando sumas esfuerzos, las cosas se hacen y se hacen bien. Muestra de ello, pues es que logramos ejecutar casi 500 millones de pesos en obra pública en estos tres años. ¿Hay quien te ve como continuando una carrera política? El PRI no está muy rico en cuadros en todas partes, entonces dicen, bueno, pues Adrián lo hizo bien. Yo estoy con la disposición y con la instrucción que me pueda dar mi partido también para poder desempeñar cualquier actividad que se presente. No estoy en búsqueda en este momento de nada ni tocando puertas en ningún lado. El proyecto era concluir mi administración, terminar bien, cerrar bien. Siento que lo estamos haciendo bien, siento que estoy cerrando bien, me estoy yendo muy tranquilo. Y pues bueno, en espera de lo que se pueda presentar más adelante, con gusto seguiría yo sirviendo a la sociedad y a mi partido también como tal. Ya conociste lo complicado que es un municipio. Sí, no hombre. Yo creo que te da muchas armas para otras personas. Claro, claro, claro. Por lo menos para tu negocio vas a regresar con otra visión. Ah, no, bueno, una experiencia y una visión distinta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aron. Por estar aquí. Un rato, que todo salga muy bien, suerte. Gracias. Y también gracias por la hospitalidad. No, 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 gracias. Estamos aquí trabajando con mucho apoyo. Con gusto. Muy amable. Gracias. Bueno, el presidente municipal de Dolores Hidalgo, aquí a las seis de la tarde, le empieza la ceremonia del tercer informe de gobierno en el auditorio Mariano Matamoros. Ah, va solo. Mariano va solo, perdón. Yo ando que pensando en otra cosa. Gracias. Hoy, a una pausa, tenemos toda la información. Tenemos creo que otra entrevista por ahí.